El uniforme que se porte es lo de menos cuando de salvar una vida se trata. Así lo demuestran los cuerpos de emergencias costarricenses que se convierten en uno al trabajar por los demás. Ejemplo de ello, el más reciente vuelo a ambulancia efectuado por la Dirección del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública. Se trata del traslado de dos menores, un bebé de solo dos meses de nacido y un niño de un año de edad. Ambos se encontraban en Zambito de Cotobrús, cuando el personal del Departamento de Operaciones Aeronáuticas del Servicio de Vigilancia recibió la llamada donde les pedían un vuelo a ambulancia de urgencia, pues los pacientes tenían su vida en riesgo. Inmediatamente, los hombres y mujeres del aire volaron hasta Coto 47. Ahí fueron llevados los dos pacientes, que en todo momento estuvieron acompañados por el personal médico de la zona. Mientras tanto, el Servicio de Vigilancia se coordinó con personeros de la Cruz Roja costarricense para que estuvieran en vigilancia con dos ambulancias listas. Igualmente, dieron aviso al personal de la Unidad de Trauma del Nacional de Niños en San José, donde los médicos especialistas prepararon los equipos para recibir a los dos menores que tenían su vida en riesgo y ocupaban la pronta ayuda médica para poder salvarse. Ambos tenían que ser atendidos en dicho lugar, pues su condición así lo requería. En operaciones del Servicio de Vigilancia Aérea, mantenían constante comunicación con los centros médicos, tanto con el personal donde procedían los pacientes, quienes los acompañaron durante el viaje aéreo y terrestre, así como los que los recibiría. A esta labor se sumaron oficiales de la Fuerza Pública de Coto 47, los cuales escoltaron las ambulancias que transitaban sin demora hasta la pista. Este vuelo a ambulancia se efectuó en el avión policial matrícula MSP-010, cuyas condiciones permitieron que los dos pacientes que luchaban por su vida viajaran junto al personal y equipo médico. Una vez en Alajuela, el servicio recibió a los pacientes junto a los cruzorrojistas que los llevaron a los dos bebés hasta el Hospital Capitalino. En el Servicio de Vigilancia Aérea, aseveran que lo más importante es ayudar a los pacientes que durante todo el viaje lucharon por salvar su vida. En este caso, los dos bebés no pararon de hacerlo al demostrar su fuerza y ganas de estar vivos. Un total de 234 vuelos a ambulancia han sido realizados en lo que va desde 2018 en todo el país, en especial aquí en la zona sur de Costa Rica. Gracias a esto, el servicio y los demás cuerpos de emergencia como Cruz Roja, La Caja, Bomberos, Tránsito, la Policía de Seguridad Pública, el Sistema de Emergencias 9-1, además de los diferentes hospitales y clínicas de Costa Rica, suman esfuerzos para salvar la vida de quien lo necesite en las partes más terremotas de nuestro país.